Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en nuestro ciclo de la decena trágica, que además cada 15 días se sube al internet por si alguien la quiere escuchar nuevamente, por si quiere recomendársela a alguien. Entonces, bueno, pues creo que aquí en el Centro de Estudios, a diferencia de otras instituciones, se han tocado temas que normalmente no se difunden, como es el caso de la conferencia de ahora. El personaje es muy poco conocido y, como comentábamos hace un momento, se ve muy de paso porque está muy eclipsado por las grandes figuras. Así que yo quisiera darle las gracias a la doctora Graciela Altamirano, que se ha especializado en este tema. Tiene la licenciatura, maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México en Historia de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, adscrita al Proyecto de Historia Urbana y Regional. Sus líneas de investigación son Revolución Mexicana, Historia Regional, Élites y Grupos de Poder en el Norte de México. Y entre sus publicaciones, no las trajiste, ¿verdad?, para su venta. Bueno, a lo mejor las puedes mandar después. Está agotado, pero bueno, una segunda edición que te prepare, ¿verdad? Entre sus publicaciones, Durango, una historia compartida. Los años de la revolución en Durango. La punta, una hacienda durangueña. De las buenas familias de Durango, parentesco, prestigio y poder. Pedro Lascuráen en la encrucijada de la revolución. Así que muy interesante, eres de Durango, de tu familia, nada. En tu otra vida, a lo mejor, ¿verdad? Porque digo, es mucho de Durango. Aquí, siempre que se habla de Durango, me refiero yo luego a los archivos que tenemos aquí, que son los de Dolores del Río y de la familia Martínez del Río, duranguenses. Que bueno, pues, cuando se da una conferencia aquí, por lo regular, los archivos avalan estas conferencias para futuras investigaciones o porque ya han sido estudiados, ¿verdad? Bueno, pues yo le quiero dar las gracias a la doctora de estar con nosotros, de presentarnos esta interesante conferencia que es producto de sus investigaciones y pues gocen ustedes la conferencia. Muchas gracias, Graciela. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en este ciclo de conferencias sobre la decena trágica y agradezco a Carso su invitación, al doctor Ramos. Yo voy a hablar de un personaje, pues sí, muy controvertido, poco conocido en la historia de México, don Pedro Lascuray. Y voy a empezar ubicándolo la tarde del 19 de febrero de 1913, acompañado por una comisión de diputados nombrada por el general Victoriano Huerta. Entró a la Cámara de Diputados portando un pliego con la renuncia del presidente de la República, Francisco I. Madero, y del vicepresidente, José María Pino Suárez. Los diputados, reunidos en sesión extraordinaria, lo recibieron, rindieron el dictamen correspondiente, aprobado por mayoría, las renuncias de los mandatarios. Estoy empezando con la parte crucial de don Pedro y luego nos vamos a regresar. Ese día, en la Cámara de Diputados, se abrió la sesión de diputados y senadores que formaban la 26 legislatura del Congreso de la Unión. Fue llamado a Lascuray a rendir su protesta como presidente interino de la República, lo cual le correspondía por ministerio de ley, en razón de que él era el secretario de Relaciones Exteriores. No acababa de abandonar el recinto cuando se dio lectura al acta que sin discusión fue aprobada por el Congreso en votación económica. Inmediatamente después, se recibía el oficio en el que Lascuray, como presidente interino, en ejercicio de las funciones que le concedía la Constitución, nombraba a Victoriano Huerta secretario del despacho de gobernación. Y mientras esto sucedía en el recinto principal de la Cámara, en uno de los salones contiguos, Lascuray, rodeado por el Estado Mayor del General Victoriano Huerta, en presencia de éste y asesorado por uno de sus asistentes, redactaba nerviosamente su renuncia con el fin de regresarla al Congreso para su aprobación. El texto al que se dio lectura era el siguiente. Honrado por el señor presidente de la República, don Francisco I. Madero, con el cargo de secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores, procuré servir a mi patria poniendo el humilde contingente de mi lealtad y semihonradez. Este es el borrador escrito por don Pedro Lascuray. Los acontecimientos a los que asistimos me han colocado el caso de facilitar los medios para que dentro de la ley se resuelva una situación que de otro modo acabaría con la existencia nacional. He aceptado con toda conciencia ese papel, ya que de rehusarme hubiera cooperado a futuras desgracias. La historia resolverá serenamente sobre mi actitud. Estimo demostrar con ella mi lealtad a quien me honró con su confianza y mi amor a mi patria. Estas consideraciones me hacen dimitir del puesto de presidente de la República que por Ministerio de Ley he desempeñado por unos momentos, después de haber nombrado secretario del despacho de Gobernación al señor general Victoriano Huerta. Ruego a ustedes, señores secretarios, se sirvan de dar cuenta a la Chicámara de Diputados con esta renuncia para los efectos legales. Las Curén decía que aceptaba con toda conciencia el papel que las difíciles circunstancias lo habían llevado a desempeñar, creyendo que con ello facilitaba los medios legales para resolver una situación que estaba poniendo en peligro a la nación. Pero lo grave del caso era que aún no tenía la certeza de que con su proceder estaba contribuyendo a una solución favorable para Madero. Huerta ocupaba ya la presidencia y el ahora expresidente y el vicepresidente continuaban prisioneros, dependiendo su libertad y aún su vida solamente de promesas. Varios años después, las Curén declararía que para él aquellos hechos habían sido el resultado de una complicadísima situación desarrollada en medio de la mayor angustia y determinada por acontecimientos sucedidos unos a otros vertiginosamente y atropelladamente. Las Curén sabía de antemano que su conducta sería muy discutida y por eso en su renuncia apelaba al juicio sereno de la historia. La Decena Trágica ha sido relatada a través de muy distintas versiones y de ella y de sus principales actores se han escrito y se siguen escribiendo múltiples y diversas historias, en no pocas ocasiones muy contrastantes. Aunque pareciera que prácticamente todo está dicho o escrito en torno a este capítulo de la Revolución Mexicana, hoy a cien años de aquel episodio se siguen escribiendo historias, surgen nuevas discusiones, surgen nuevos debates, interpretaciones y explicaciones en torno a los acontecimientos que culminaron con la caída y muerte de Madero. Uno de los personajes centrales y controvertidos es sin duda don Pedro Lascurain, quien pasó la historia por la brevedad de la presidencia que ocupó por escasos 45 minutos, minutos más o minutos menos, después de la renuncia de Madero y la llegada de Huerta al poder. En estudios relativamente recientes sobre la Revolución, estamos hablando de finales del siglo XX, más bien historias de finales del siglo XX, especialmente sobre la adicina trágica, generalmente se nombra Lascurain haciendo alusión sólo a los minutos que ocupó la presidencia y recogiendo de la tradición historiográfica que se construyó en la primera mitad del siglo XX, una imagen histórica que le formaron sus detractores, quienes le imprimieron el estigma de una dudosa lealtad al presidente Madero y una complicidad con los traidores. Les pongo esta, es una caricatura, ya saben que en el gobierno de Madero la prensa se burlaba de todo el gabinete de Madero y del mismo presidente. A esta imagen que predominó entonces sobre Lascurain se le han añadido diversos calificativos que lo censuran y lo condenan sin una mayor explicación, sin una mayor profundización de los hechos. Les estoy pasando fotos que muchas no apoyan lo que les digo, pero que son fotos de la época. Les digo que a esta imagen que predominó entonces sobre Lascurain se le han añadido diversos calificativos que lo censuran y lo condenan sin una mayor explicación. En general el balance no ha sido muy favorable y pone en tela de juicio su participación en aquellos sucesos. Se le ha acusado, por ejemplo, de haber cometido, entre comillas, la imperdonable diligencia que mucho tuvo debileza de llevar la renuncia ante el Congreso cuando Huerta conservaba detenidos a Madero y a Pino Suárez. Se le ha calificado de gestor oficioso del embajador Henry Ray Winson. Se le ha inculpado de haber estado al lado de los diplomáticos extranjeros que planeaban la forma de derrocar al gobierno del cual él formaba parte. Se ha dicho que estuvo involucrado en la conjura, que fue parte del complot, y de haber desempeñado ignominiosamente el ignominioso papel en el proceso de la renuncia. Todo esto, entre comillas, de varios autores. Y hasta ha habido afirmaciones lanzadas con mayor ligereza y sin ningún respaldo serio, denostándolo y tachándolo de alcahuete de Huerta, cobarde, manipulable, falto de dignidad. Todas estas afirmaciones, yo pienso que tendrían que llevar atrás una mayor explicación. Al rescatar a Pedro Lascuráin como uno de los actores centrales, pero un tanto olvidados de la historiografía de la decena trágica, se ha tratado de descubrir al hombre, de definir al político, de conocer al canciller, examinando su actuación para poder explicar, más que justificar, su participación en el gobierno del presidente Madero hasta sus últimos días, en uno de los episodios más dramáticos de la historia de México, el cual fue la coyuntura que definió el curso de la Revolución. A partir de este golpe de Estado cambió todo en México, empezó la Revolución Popular y se levantó en armas el país. Como todo hecho histórico, debe ser examinado en el contexto que le sirvió de marco y como resultado de las circunstancias que mantenían al gobierno maderista en medio de una gran crisis política. Si en las páginas de la historia de México, Lascuráin es conocido generalmente por los minutos que estuvo en el poder, menos se conoce su desempeño como secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Madero, desde donde tuvo que enfrentar la política hostil y amenazante de los Estados Unidos, instrumentada por uno de los embajadores más nefastos que hayan venido a nuestro país, Henry Lane Wilson. En abril de 1912, Lascuráin fue invitado por Madero a colaborar en su gabinete al frente de la cartera de Relaciones Exteriores, sustituyendo a Manuel Calero, que se fue como embajador a Washington. En aquel momento, las pugnas ministeriales habían subido de tono y para el presidente, su nuevo canciller representaba el punto de equilibrio que se necesitaba para dirigir las controversias que existían entre los miembros del gabinete del gobierno de Madero. Lascuráin era un rico propietario urbano, prestigiado jurista, reconocido maestro y director de la Escuela de Jurisprudencia. Era un ferviente católico que podría suavizar los descontentos existentes con los miembros del partido católico en ese momento. Además, sin haber pertenecido al círculo activo de los viejos políticos porfiristas, mantenía buenas relaciones sociales y profesionales con muchos de ellos, a mente que había sido síndico y regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México y presidente municipal desde enero de 1912, lo que le había dado cierta experiencia en asuntos administrativos. Sin embargo, pese a que Lascuráin no era un político, en esos momentos para Madero venía a ser el nuevo puente entre los elementos distanciados de su gabinete, aunque sin duda era de suponerse que se identificaría más con los de la vieja guardia porfirista. Desde la Cancillería, Lascuráin fue testigo de las dificultades internas del gobierno maderista, de las conspiraciones y levantamientos armados que surgieron en su contra en 1912. Ustedes recordarán que ese año se levantó el general Bernardo Reyes en Coahuila, se rindió pero fue hecho prisionero y mandado a la penitenciaria de aquí de la Ciudad de México, a la cárcel de Santiago Tlatelolco. Félix Díaz se levantó en armas también ese año, en octubre en Veracruz, Madero le perdonó la vida y lo mandó a apresar aquí en Lecumberri. Les digo esto porque son los antecedentes, cuando va a ser el golpe el 9 de febrero, los sacan de la cárcel a los dos y se levantan con los militares que iniciaron el golpe de Estado. También Pascual Orozco en el norte del país se levanta en una gran rebelión en Chihuahua que se extiende por la laguna y Durango y esto le causa muchos problemas al gobierno de Madero. Todo esto sucede en 1912 y Lascurain es testigo de toda esta crisis que está pasando el gobierno. Fue partícipe también de la crisis política ocasionada en gran parte por los errores del maderismo y sus colaboradores. Fue blanco de las críticas de una implacable prensa de oposición que contribuyó decididamente al desprestigio del gobierno. Y Lascurain sería uno de los actores principales en el fatal desenlace de la escena trágica. Cuando ocupó la cartera de relaciones exteriores, las fricciones con el gobierno de los Estados Unidos se habían agudizado debido a las dificultades de Madero de mantener el orden social en el país, lo que había acrecentado las exigencias y amenazas del presidente William Taft por la inestabilidad que existía en México. Hecho que ponía en peligro, obviamente, a los intereses norteamericanos y a los residentes norteamericanos en nuestro país. Y durante los diez meses de su gestión, Lascurain habría de hacer frente a la agresiva política de Estados Unidos hacia México, sobre todo a través de su embajador, la cual pasó de avisos y advertencias a exigencias y amenazas de intervención por medio del envío de agresivas notas que exigían la protección de los ciudadanos estadounidenses residentes aquí. El canciller Lascurain respondió las notas en tono firme y enérgico, rechazando categóricamente los cargos que se imputaban al gobierno mexicano. El historiador Lorenzo Meyer afirma que Lascurain, usando básicamente argumentos jurídicos y de sentido común, defendió muy bien a Madero y a la soberanía mexicana. Sus notas diplomáticas de respuesta a Washington siguen siendo ejemplo de cómo encontrar y explotar los puntos débiles del razonamiento imperial. Durante los últimos días del maderismo, él es el embajador Henry Lane Wilson, el móvil principal del embajador Wilson, no sin contar con el apoyo de la Casa Blanca, era la renuncia del presidente Madero, ya que consideraba que la debilidad del gobierno de Madero empezaba a ser lesiva a los intereses estadounidenses, lo cual quedó comprobado con su descarada participación en los sucesos de la decena trágica. Cuando el 9 de febrero de 1913 inició la decena trágica y se pronunció un grupo de militares contra el presidente Madero, el fantasma de la intervención, que fuera la principal carta en la estrategia de Wilson, precipitó una serie de cambios en la vida política del país, influyendo en la desarticulación del gobierno de Madero, en la actitud de los representantes de otros países extranjeros ante los sucesos de la decena trágica y, finalmente, en el derrocamiento de Madero. Desde el primer día del golpe, abundaron las notas de protesta, las exigencias de protección y los amagos de Wilson hacia el gobierno mexicano, llegando a sugerir al Departamento de Estado de su país que se tomaran medidas inmediatas para el despacho de navíos de guerra con el fin de impresionar al gobierno mexicano. Sabemos que el levantamiento inició con el ataque a Palacio Nacional. Los militares se reunieron en las cercanías del Zócalo con una compañía de cadetes sublevados de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan. El general Bernardo Reyes, que ya lo sacaron de la cárcel, murió en el asalto a Palacio Nacional y los insurrectos al mando del general Félix Díaz se retiraron para trincherarse en el edificio de la Ciudadela, que era el cuartel Almacén de Armas. Fue cuando el presidente Madero nombró al general Victoriano Huerta como jefe de las operaciones contra los rebelios de la Ciudadela porque el general Lauro Villar, que había estado al frente de la defensa de Palacio Nacional, había quedado herido. El presidente Madero nunca imaginó que al otorgar este nombramiento empezaba a escribir su sentencia de muerte, ya que a los pocos días sabemos que Huerta se sumaría a la traición. A partir de entonces, la Ciudad de México se paralizó, un buen número de calles y avenidas se transformaron en campo de batalla, la vida civil se detuvo, el combustible y los alimentos se escasearon, se suspendieron los servicios y la vigilancia policiaca, la luz eléctrica empezó a fallar en varias zonas de la ciudad debido a las averías que producían los proyectiles y la prensa dejó de aparecer por varios días también. Al paso de los días, la situación se tornó muy difícil. Los habitantes de la ciudad sufrieron el ruido de incesante de los cañones y presenciaron los resplandores producidos por las fogatas que incineraban la basura acumulada durante los días de lucha y la quema de cadáveres en descomposición para evitar epidemias, así como el acarreo incesante de heridos por las ambulancias de las Cruces Roja y Blanca. Ante el bombardeo indiscriminado que se desató en las calles más céntricas de la ciudad, los representantes de las legaciones extranjeras en México se alarmaron y exigieron al gobierno mexicano la protección de sus familiares y de los residentes en las zonas de mayores inseguridades que existían. Siendo el embajador de los Estados Unidos el que más protestó y como decano del cuerpo diplomático trató de influir entre sus miembros para sugerir la renuncia de Madero como única solución a la grave situación existente. Durante los días de la decena trágica las intrigas y las quejas de Wilson fueron haciendo cada vez más efectos sobre el canciller Lascurain quien llegó a sentirse indirectamente responsable del peligro que amenazaba a México a los mexicanos y al propio presidente y ante la atmósfera de un inminente peligro provocada por la actitud del embajador Wilson Lascurain fue cayendo en su estrategia cediendo en sus presiones hasta llegar a aceptar que la dimisión del presidente Madero sería la única solución para salvar al país. Junto con otros miembros del gabinete el canciller llegó a solicitarle a Madero a pedirle que pensara la conveniencia de su renuncia a lo que el presidente les manifestó su firme decisión de mantenerse en el puesto. En estos días el posible desembarco de tropas estadounidenses fue el asunto principal que preocupó a Lascurain sobre todo después de haber sostenido una entrevista con el embajador Wilson quien satisfecho informó a su gobierno que el canciller había quedado profundamente impresionado con lo que él creía ser una amenazadora actitud de Estados Unidos. Después le comentó al ministro alemán que solamente había fanfarroneado con el funcionario había fanfarroneado con Lascurain. Alarmado por las palabras del embajador Lascurain hizo una convocatoria formal al Senado para informar sobre la gravedad de la situación y el grupo de senadores que logró reunirse decidió en vista de las circunstancias que la solución conveniente y patriota para el país sería solicitarle la renuncia al presidente y el presidente nuevamente se negó a aceptar renunciar. Como parte esencial de sus maquinaciones Wilson buscó el apoyo del cuerpo diplomático aunque solo se dirigió a los ministros de Alemania de Inglaterra y de España que a su vez presionaron al presidente a dimitir. Un año después Bernardo de Cologan el ministro español describía la reunión en un documento confidencial al que llamó por la verdad y que se los mandó a sus más cercanos conocidos. Decía Cologan Mr. Wilson ese día Mr. Wilson nervioso, pálido y con gesto excitado nos repitió por la centésima vez pues nunca lo ocultó que Madero era un loco un fool un lunatic que podía y debía ser legalmente declarado incapacitado para ejercer el cargo. Esta situación de la capital es intolerable. I will put order nos decía dando un golpe en la mesa cuatro mil hombres vienen en camino y subirán aquí si fuera necesario. Madero está irremesiblemente perdido y su calle es cuestión de horas dependiendo ya únicamente de un acuerdo que se está negociando entre Huerta que estaba en el Palacio Nacional al lado suyo como general en jefe y Félix Díaz. Para este momento ya el embajador Wilson sabía que Huerta estaba en connivencia con los golpistas. Wilson convenció a los diplomáticos de pedirle la renuncia a Madero y alarmó a las Curain dejando traslucir sus amenazas a título personal si no se cumplía con ese propósito para él inevitable. Las Curain declaró más tarde ¿Cómo vamos? La ciudad ¿Cómo va? Las Curain declaró más tarde que la nación necesitaba conocer la actuación del embajador en estos días aciagos de la decena trágica que puso en peligro la inviolabilidad del territorio nacional y dejó en los anales de las relaciones internacionales de México una triste memoria por su apasionada animadversión su inquina injustificada con respecto al presidente Madero. La mayoría de los actores que estuvieron en aquel escenario de la decena trágica recuerdan a las Curain como el blanco principal del fuego de Wilson. El representante cubano en México Manuel Márquez Sterling se refiere al constante temor del secretario de Relaciones a quien le tocó desempeñar el papel más doloroso en aquellos trances dice Márquez Sterling el que más en peligro pone su vida el que más decepciones y sin sabores recoge el que más responsabilidad es hecha sobre sí y afirma las grandes potencias descargan todo su peso en el atribulado corazón del patriota obligado a entenderse con un cuerpo diplomático en su mayor parte hostil y sobre todo con el embajador Wilson que tramaba y hacía cuestión de amor propio la ruina del gobierno Márquez Sterling decía que la mentira intervencionista engañaba por completo a las Curain y era como un cuchillo que a diario hendía en su alma el alevoso Mr. Wilson a la alarma de las Curain efectivamente también contribuyó sin proponérselo el representante español don Bernardo de Cologan actuando por su cuenta le comentó a las Curain y le hizo ver la humillación y deshonra a la que se enfrentaría México en caso de que se efectuara un desembarco angloamericano por lo que tendría que hacer algo y mientras en los círculos diplomáticos y políticos los asuntos fundamentales en ese momento eran el peligro de la intervención y la dimisión del presidente en la ciudad continuaban los tiroteos entre los rebeldes de la ciudad de él encabezados por Félix Día y las fuerzas comandadas por el general Victoriano Huerta quien no presentaba un ataque formal porque estaba involucrado con los felicistas y en contacto con Henry Lynn Wilson esta es la casa de los padres de Madero en las calles de Berlín que también fue destruida con las bombas de entonces cuando el 18 de febrero Huerta mandó a prender al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez en el Palacio Nacional los mandatarios fueron encerrados en la intendencia de Palacio y lo primero que hizo Huerta fue dar parte de lo sucedido al embajador estadounidense esa noche Wilson invitó esa es la ciudadela como estaba entonces esa noche Wilson invitó a Victoriano Huerta la noche del 18 de febrero y a Félix Díaz para que se reunieran en la embajada de Estados Unidos ese es el Palacio Nacional el día de la presión del presidente como estaba el patio de honor después de que los aprendieron hubo muertos hubo tiroteo y los llevaron con varios de sus de sus miembros del gabinete a encerrarlos en la intendencia de Palacio y mientras Félix Díaz Wilson y Huerta hicieron firmaron el pacto de la embajada los dos generales convinieron desconocer al poder ejecutivo solucionar en los mejores términos legales la situación existente y poner todo su empeño para que Huerta asumiera antes de 72 horas la presidencia provisional de la república con un nuevo gabinete el día 19 de febrero muy temprano en la mañana Huerta envió un comisionado a la intendencia de Palacio para culminar a los prisioneros a presentar sus renuncias y con ello garantizar sus vidas de lo contrario quedarían expuestos a todas las consecuencias ante la crítica situación Madero y Pino Suárez resolvieron dimitir de sus cargos pero con ciertas condiciones que debían ser aceptadas en una carta firmada por el general Victoriano Huerta las curan llegó ese día poco después llevando un mensaje confidencial de los padres y de la esposa del presidente que le aconsejaban renunciar y se encontró ese es el interior de la intendencia se encontró con la noticia de que ya Madero y Pino Suárez habían decidido renunciar estaban presentes uno de los miembros del gabinete estaba presente Federico González Garza quien también cuenta cómo estuvo ese momento las curan escribiría después que fue entonces cuando Madero le encomendó dispensándole una confianza que nunca agradecería lo suficiente e imponiéndole una terrible responsabilidad que jamás olvidaría que arreglara todo lo necesario para terminar tan delicada situación y recobrar su libertad yendo al extranjero y entonces conforme a su costumbre Madero consignó por escrito de su puño y letra en el reverso de una de sus tarjetas personales las palabras que señalaban las instrucciones de lo que debía hacer las curan ese día le indicaba que los oficiales y jefes de su estado mayor ahí dice hasta arriba dice ángeles luego dice estado mayor oficiales de estado mayor subaja después dice Garmendia y Montes que son otros ayudantes después dice Gustavo Basó Malpica demás de más generales de estado mayor Sánchez Ascona y Elías Elías era su secretario y Sánchez Ascona también y en vertical está la palabra pagador y la palabra carta entonces él decía que que los oficiales jefes de su estado mayor así como el general Felipe Ángeles fueran puestos en libertad igual que su hermano Gustavo Madero no sabía en este modelo ni en este momento nadie a esa hora de la mañana todavía que Gustavo había sido muerto el día anterior que lo habían asesinado por órdenes de huerta señalaba que también Adolfo Basó que era el de la intendencia también que lo lo dejaran libre señalaba que preparara todo para que esa misma noche saliera un tren especial a Veracruz en el que pudieran viajar él el general Ángeles su hermano Gustavo y Pino Suárez con sus respectivas familias que se ordenara al pagador que fueran entregados sus sueldos a él y a Pino Suárez y que se elaborara una carta en la que huerta ofreciera conservar el orden constitucional de los estados no perseguir a los enemigos de Madero y proporcionar toda clase de seguridades en su viaje a Veracruz las curan trabajó toda la mañana de ese día para cumplir las disposiciones del presidente arregló que el general Ángeles fuera trasladado a la intendencia de Palacio con Madero para ser el jefe de su escolta en el viaje a Veracruz consiguió el compromiso de que algunos ministros extranjeros acompañaran al presidente y al vicepresidente y que fuera colocado un tren especial en la estación de Buenavista donde serían trasladadas sus familias a mediodía las curan regresó a Palacio para informarle sobre todas las gestiones que estaban cumplidas en ese momento ya se sabía del asesinato de Gustavo de Gustavo su hermano pero en ese momento se le ocultaron todos estuvieron de acuerdo en ocultárselo y yo creo que eso fue un grave error político del momento pese a que sin duda era una noticia muy dolorosa para Madero constituía un hecho político de extrema gravedad que tenía que haber sido informado al presidente de la república estuviera preso o no además hubiera podido ser un motivo de peso quizá para que Madero desistiera de firmar su renuncia y desconfiara de los ofrecimientos de huerta por lo visto los que rodeaban al presidente estaba también ahí Federico González Garza estaban algunos ministros lo interpretaron de otra manera y creyeron que si éste se resistía correría la misma suerte de su hermano Gustavo por lo que debía abandonar el poder cuanto antes Federico González Garza relató después lo sucedido sin admitir que él también fue cómplice de esta omisión como quiera González Garza consideraba que el que más estaba presenciando y sufriendo a toda hora la terrible presión de los enemigos era Lascurain quien tenía la convicción de que si no obtenía la renuncia de Madero en un término perentorio le arrebatarían la vida al presidente como se la habían arrebatado a Gustavo Madero y a otras personas adictas a su administración eso lo escribe Federico González Garza Madero redactó de su puño y letra varios borradores de su renuncia misma que fue pasada en limpio en un solo pliego en nombre suyo y del vicepresidente y firmado por ambos los hechos posteriores demostraron que al firmar sus renuncias pues terminaba de firmar la sentencia de muerte este es uno de los borradores que decía en vista de los acontecimientos que se han desarrollado de ayer acá y a fin de facilitar la solución de los graves problemas que actualmente presenta la nación hago ante la honorable cámara de diputados formal renuncia del cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos lo que pongo a consideración para efectos legales bueno este es uno de los borradores porque finalmente terminaron haciendo la renuncia conjuntamente y firmando en un mismo pliego Madero y Pino Suárez por la tarde de ese día las Curain junto con Jaime Gursa el secretario de comunicaciones se ocupó de arreglar los detalles del viaje a Veracruz y varias veces fue a ver a Huerta llevando y trayendo proposiciones para preparar la partida de Madero gestionaron juntos las garantías de seguridad para los ministros que acompañarían al presidente bueno al expresidente así como a sus respectivas familias en varias ocasiones la Curain le preguntó a Huerta que a qué horas iba a salir el tren que necesitaba salir el tren para terminar de arreglar todo lo que estaba arreglando y en todas las ocasiones Huerta le contestó que no se preocupara que era lo de menos que era mantenía había que mantenerlo en secreto mejor para que no fueran atacados los mandatarios en el camino y que incluso llegó a decirle que cuando llevó al general Díaz él a Veracruz porque él fue el jefe de la escolta que llevó a Porfirio Díaz a Veracruz nadie sabía la hora de la partida del tren más que él y Díaz entonces nunca le dijo la hora de la salida del tren el caso es que las horas pasaban algunas gestiones se concretaban pero pese a la insistencia de las curáin y de los otros ministros no aparecía la carta por ninguna parte la carta que contenía las garantías estipuladas y en uno de los momentos este es un grabado de Salce que pone a Huerta la decena trágica me pareció interesante ponerlo en alguno de los momentos en que se encontraban hablando las curáin y Gursa con Huerta se presentó una comisión de diputados anunciando que la cámara esperaba impacientemente la presentación de la renuncia cuya tardanza podía traer mayores dificultades políticas él es Márquez Sterling el ministro cubano Huerta se dirigió a las curáin urgiendo la necesidad de que Madero enviara su renuncia a la cámara asegurando de nuevo que tanto el presidente como el vicepresidente y sus acompañantes no tendrían ningún obstáculo para llegar a Veracruz las curáin y Gursa regresaron con Madero quien informado de lo anterior autorizó sin saber que la carta de garantías aún no existía que la renuncia fuera llevada a la cámara por las curáin fue entonces cuando el presidente aceptó la oferta del cubano Márquez Sterling de acompañarlo hasta la estación de ferrocarril para partir a Veracruz y embarcarse en el crucero Cuba Márquez Sterling quien se encontraba en la intendencia con los prisioneros escribió años más tarde que cuando las curáin salió con la renuncia Madero preguntó por la carta de Huerta su tío Ernesto que estaba con ellos y a quien también se le había encomendado conseguir la carta le informó que aún no estaba firmada en ese momento Madero se dio cuenta que estaba perdido que había mantenido falsas expectativas con respecto a las garantías de Huerta y ordenó que se tratara de impedir que su renuncia llegara a la cámara mandó a estaba con ellos Vasquez Tagle que también era uno de los ministros mandó de Palacio Nacional a la cámara a detener a las curáin que no presentara la renuncia lo que se tardó cuando llegó las curáin ya había presentado la renuncia ya la estaban discutiendo regresó Vasquez Tagle informarle al presidente que la renuncia ya estaba entregada y Madero le dijo que regresara inmediatamente a decir que las curáin no renunciara él como presidente y se quedara en el poder todo esto fue demasiado tarde no llegó a tiempo nadie Madero estaba esperando buenos resultados las curáin estaba en la cámara asesorado por Huerta y su estado mayor entregando la renuncia y Madero se dio cuenta que todo había terminado los exmandatarios que ya no tenían sus investiduras obviamente no serían respetados Madero sabía que Huerta no cumpliría con su palabra y las curáin quien al fin de cuentas quedó envuelto en la estrategia de los golpistas había terminado sin quererlo colaborando con ellos en el último acto de la caída del gobierno de Madero la tan esperada carta quedó convertida en promesas todavía al salir de la cámara Huerta pidió a repetidas veces a las curáin que tuviera confianza en él que ya le avisaría con su ayudante la hora de la salida del tren y nunca lo hizo en la intendencia Madero Pino Suárez Felipe Ángeles que estaba ahí con él con ellos y Márquez Sterling se quedaron esperando toda la noche creo que ya les hablaron de los últimos días sobre lo que escribió Márquez Sterling que es un relato muy conmovedor y muy pues muy interesante de él cuenta esa noche que pasó con el presidente cómo lo vio cómo pensaba cómo lo veía verdaderamente desilusionado lo que le comentó a él lo que comentaba Pino Suárez lo que comentó Felipe Ángeles que se quedaron esperando la salida del tren esperando que fueran por ellos para ir al tren y nunca fueron por ellos sus familiares se quedaron en la estación de Buenavista con todas sus cosas familiares de los tres de Madero de Pino Suárez de Felipe Ángeles y los amigos que los fueron a despedir y a las dos de la mañana les avisaron que se había cancelado la partida y que aquello obviamente para todos fue un mal presagio las curáin regresó de la estación en medio del mayor desaliento y escribió una carta que dejaba ver su desesperación la cual al parecer dirigió al gobierno de Estados Unidos apelando su intervención a favor de los prisioneros no sabemos si esta carta llegó a su destino el borrador lo conservó las curáin y decía durante los trágicos acontecimientos que acaban de desarrollarse en mi país me tocó el papel de mediador para evitar mayor efusión de sangre logré renunciar en el señor presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez mediante la condición de que inmediatamente se les trasladaría con sus amigos a un buque en el puerto de Veracruz no se ha cumplido con esto y yo que intervine con la mayor buena fe del mundo pasó ahora ante el señor Madero a quien tanto estimo como un desleal que lo engañó creyendo en la buena fe de Huerta que me hizo reiteradas promesas presenté la renuncia creyéndome que los llevaría al tren que ya estaba esperándolos ahora temen por sus vidas y no pueden ya fiarse en las promesas que se les hagan en vista de la dificilísima situación en que me encuentro de aparecer como que entregué a mis buenos amigos imploro su ayuda para que se dirija por esta vía a Huerta recomendándole que cumpla su promesa confío en los sentimientos humanitarios de su excelencia sabemos que Henry Lynn Wilson no hizo nada incluso la esposa de Madero fue a hablar con él el gobierno de la Casa Blanca le envió una nota a Wilson diciendo que se hiciera se respetara la vida de los prisioneros que se hiciera lo mejor con ellos pero bueno sabemos cómo terminó los días siguientes la cura intrató por todos los medios de que las vidas de Madero y Pino Suárez fueran respetadas quiso hablar con Huerta no fue recibido acudió a ministros extranjeros y miembros del gabinete del nuevo gobierno pero todo fue inútil finalmente reconoció que había sido una pieza clave de los planes del usurpador y que su buena fe no había sido suficiente para resolver un asunto de tal envergadura tiempo después declaraba inútil describir mi desengaño mi tristeza y mi cólera por haber sido engañado vilmente el 22 de febrero Madero y Pino Suárez fueron asesinados detrás de la penitenciaría debido a las irregularidades de aquel proceso pese a su apariencia legal muy pronto fueron señalados todos aquellos a quienes se les consideró responsables del desenlace final por lo cual los principales actores trataron de justificar su actuación los senadores y los diputados de la 26 legislatura partícipes de los acontecimientos de aquel 19 de febrero elaboraron sendas rectificaciones históricas para quedar libres de las acusaciones de que fueron objeto los senadores por haber presionado al primer mandatario a renunciar y los diputados por aceptar su dimisión cuando este ya preso por órdenes de huerta había sido prácticamente obligado a redactarla desde entonces no faltó quien pusiera en tela de juicio la actuación de las cura y responsabilizándolo de las muertes de Madero y Pino Suárez o más bien acusándolo de haber tenido en sus manos la salvación del presidente y del vicepresidente y haberla dejado aceptar por su debilidad algunos criticaron su falta de energía otros denunciaron una actitud complaciente hacia Wilson o una oscura complicidad con Huerta al elaborar su propia justificación de los hechos involucraron a las curaín acusándolo de una conducta turbia algunos diputados lavándose las manos lo imputaron como traidor a Madero y en consecuencia como uno de los principales culpables una publicación que perjudicó enormemente la reputación del excanciller porque en ella se basaron muchos de los que lo condenaron posteriormente contenía una entrevista con las supuestas declaraciones del embajador Márquez Sterling al New York Herald que apareció el 10 de junio de 1913 el embajador cubano hablaba de la situación de México en esta entrevista y todo lo que él había vivido en aquellos días su participación cerca del presidente y se refería a la insistencia de Madero en la obtención de la carta que Huerta nunca entregó al referirse al momento en que Madero se había percatado de la inexistencia de la carta pusieron en la entrevista que las Curain cuando se dirigió a la cámara Madero reaccionó y había dicho esto es una felonía de las Curain el compromiso fue que la renuncia la presentase hasta que yo estuviese a bordo del crucero Cuba estas palabras dejaban ver claramente que el propio presidente se había sentido traicionado por las Curain quedando como el culpable de los acontecimientos posteriores este artículo fue publicado un año después en México en el periódico Churubusco en julio de 1914 y ese mismo día las Curain escribió una carta abierta en el periódico en la que declaraba que Márquez Sterling había reputado como falsa esa entrevista y publicó la correspondencia cruzada entre él y el embajador cubano a fines del año de 1913 aclarando los hechos el cubano contestó que esas declaraciones en perjuicio de las Curain nunca habían salido de sus labios le manifestó que habían sido extraordinarios los acontecimientos de México y que la prensa pues encontraba un rico filón para hablar sobre todas estas escenas trágicas y novelescas eso explicaba que de una entrevista en la que él apenas había pronunciado diez palabras hubieran aparecido millares el redactor confundió muchas cosas torció otras cambió las más decía Márquez Sterling y explicaba además que en la entrevista había sido traducida y la traducción no se parecía en nada al original en inglés decía también que había sido defensor enérgico de la persona de las Curain siempre que en su presencia se le había acusado y terminaba con estas palabras estoy escribiendo mis recuerdos de aquellos tristes días de México los publicaré más adelante cuando no provoquen iras en perjuicio de nadie en mi libro no resultará el señor la cura inculpable de la muerte del señor Madero sino por lo contrario aparecerá con los matices con los que yo lo vi y observé en las horas críticas abnegado patriota e intachable como ustedes saben después salió el libro de Márquez Sterling que se llama Los últimos días del presidente Madero y habla de toda su experiencia como embajador en México como ministro representante en México otro autor de la época que escribió sobre la decena trágica fue Ramón Prida en cuyo relato se refería a los sentimientos religiosos de las Curain afirmando que Huerta para convencerlo y justificar su engaño le había mostrado unas medallas que llevaba al cuello manifestándole que él también era religioso y que creyera en sus promesas entonces esta versión también de las medallas del beso de las medallas y que Huerta y que las Curain por ser tan religioso había creído por el beso de las medallas también fue un tema que se fue pasando en diferentes publicaciones posteriores y lo único que se conocía de las Curain en determinado momento eran los 45 minutos de presidencia y el beso de las medallas de Huerta el asunto de las medallas relacionadas con las promesas de Huerta y la conocida religiosidad de las Curain fue un tema que también ocasionó agudas críticas a la ingenua decía Prida fue la ingenua credulidad de don Pedro las Curain hombre honorable católico y ferviente que convencido por aquel gesto había entregado las renuncias las Curain respondería indignado ante semejantes acusaciones expresando que lo complicadísima sucesión de los tristes acontecimientos del día 19 de febrero de 1913 quedaba así reducida a una sencilla infantil y estúpida transacción por medio de la cual Huerta al mostrar las medallas haciendo una promesa había obtenido en sus manos la renuncia de Madero y Pino Suárez increíble decía Pedro las Curain parece que se proceda con tanta ligereza en asunto de tanta importancia durante el huertismo las Curain se dedicó a sus asuntos privados y trató de permanecer en el olvido aunque empezó a estar en la mira de los constitucionalistas acusado de contribuir a la caída y muerte de Madero cuando Huerta fue derrocado el constitucionalismo triunfante etiquetó de huertista a las Curain y tras la llegada de los carrancistas a la capital las Curain salió al exilio a Nueva York con toda su familia el carrancismo en voz de Isidro Favela lo culpó de la muerte de Madero en una de las acusaciones más duras que se le hicieron a las Curain decía Favela este señor cuya honorabilidad no lo escuda de los severos juicios de la historia no cumplió con sus deberes hacia el amigo y jefe que le había ordenado con recomendación expresa no presentar su dimisión hasta que no hubiese salido del país no acató estas órdenes y al no cumplirlas entregó la muerte al presidente y al vicepresidente de la república su culpabilidad se acentúa cuando sabemos que se presentó desalado a hacer lo contrario que el señor Madero le recomendara pero no creemos que se haya presentado desalado a hacer lo contrario a lo que el señor Madero le recomendara Favela también responsabilizó a la 26 legislatura de las inmensas desgracias nacionales por haber aceptado las renuncias hubo otros funcionarios testigos presenciales de lo que pasó en aquellos días que no condenaron tanto a las Curain justificando su actuación y reconociendo sus gestiones encaminadas a salvar la vida del presidente para evitar mayores males Jaime Gursa quien lo había acompañado en muchas de sus gestiones de ese día opinaba que le constaba la repugnancia que sintió las Curain para prestarse a hacer la farsa constitucional Márquez Sterling afirmaría después que las Curain a las Curain las circunstancias lo habían discernido en el drama el papel más difícil y sólo el tiempo sería escrupuloso depurador de su conducta limpia de la falta que sus adversarios le atribuían Miguel Alesio Robles declaró que a las Curain le tocó un papel bastante difícil de desempeñar en este drama terrible y para él su actuación estaba libre de toda mancha por su parte Federico González Garza el entonces gobernador del Distrito Federal que estuvo presente en la Intendencia opinó que las Curain quien había sucumbido a la fuerza de las circunstancias adversas para la causa de la legalidad no era el hombre a quien se pudieran exigir actos de suprema energía como los que eran menester ejecutar para poder cumplir los deseos de Madero la apreciación de González Garza quien lo conocía muy bien y estuvo muy cerca de él en aquellos momentos y después convivió con él en el exilio en Nueva York es más mesurada y más objetiva y en efecto a las Curain el hombre de poco colmillo político le faltó firmeza le faltó precisión y energía en sus actuaciones y se percató demasiado tarde de que no sólo con buena fe y rectitud de intención se podía actuar en medio de una situación política tan delicada en ello coinciden autores como José Valadez en cuyo concepto a las Curain le faltó el carácter y la personalidad del hombre de estado por lo que si bien no abandonó su apego a las leyes no hizo ninguna demostración de firmeza constitucional en la opinión de Valadez las Curain se dejó influenciar por los antiguos porfiristas que movían hombres y empleos creyendo que muy cercanos estaban los días del retorno porfiriano hay quienes lo tratan de salvar del desdén histórico gracias a lo dramático de las circunstancias de su efímera presidencia esto es una una declaración de Lorenzo Meyer pero sobre todo al conocerse su actuación como canciller sin embargo afirman que esta actuación queda un tanto opacada al parecer la figura patética que dejó usar por el general traidor para que se violara el espíritu de la ley en todo caso los diputados que se prestaron a darle legalidad al acto también sucumbieron ante el temor y si bien justificaron su propia actación como una medida de salvación no se escaparon tampoco de las acusaciones el propio Madero quien comprendió demasiado tarde que cuando firmó su renuncia con ello firmaba su sentencia de muerte admitió anticipadamente un juicio severo de la historia se lo dijo a Márquez Sterling esa noche cuando al ver todo perdido reconoció sus errores y pocas horas antes de morir aceptó que se había rodeado de hombres que eran medias tintas declarando que un presidente electo por cinco años derrocado a los 15 meses solo debía quejarse de sí mismo y que si la historia era justa diría que no había sabido sostenerse en opinión de Vasconcelos dado el temple de Madero algunos les sorprendió que consistiese su renuncia lo hizo porque se sintió desamparado del pueblo y porque se le dijo que era esa la manera de salvar la vida de todos sus amigos presos eso dice Vasconcelos sin embargo en contraste este autor considera de incalificable la instantánea renuncia de las Curain para que la cámara pudiese nombrar presidente interino a Huerta y en efecto las Curain resultó ser la presa idónea para facilitarle las cosas a Huerta y por ello su actuación sería entendida de manera muy diferente a su convicción de poder contribuir a evitar mayores desgracias pese a que el suyo puede verse como uno más de los graves errores políticos que se cometieron entonces y que juntos tuvieron un costo muy alto no se le puede imputar a las Curain toda la responsabilidad de los resultados finales de aquel drama y sus repercusiones que en todo caso compartieron muchos maderistas y también es ingenuo pensar que él hubiera podido detener la avalancha de sucesos que se desataron después de la aprehensión del presidente y tras la firma de su renuncia si bien las Curain reconoció su ingenuidad y miopía política pagando muy caro su inexperiencia su debilidad y su buena fe no quiere decir que haya actuado con cobardía y falta de dignidad como decían algunos comentaristas y menos aún que haya estado involucrado en la conjura formando parte del complot y desempeñando un dudoso papel en el proceso de las renuncias como también se dijo tampoco fue cómplice o gestor de Wilson como también se ha firmado aunque las circunstancias lo convirtieron en el hombre útil del embajador ante todas las amenazas de intervención y en el instrumento de huerta para conseguir el derrocamiento de Madero después del golpe la Curain se retiró a la vida privada retomó su bufete de abogados sus cátedras en la recién fundada Escuela Libre de Derecho y su participación en la Junta Directiva del Colegio de las Vizcaínas tras la caída del gobierno huertista y el triunfo del constitucionalismo algunos carrancistas lo responsabilizaron de la muerte de Madero vivió exiliado en Nueva York con su numerosa familia de agosto de 1914 a septiembre de 1919 y de regreso en México se incorporó a sus antiguas actividades y negocios fue presidente de la barra de abogados académico honorario de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y recibió del gobierno de Cuba la orden de mérito Carlos Manuel Céspedes en el grado del gran oficial presea que en 1930 le entregó personalmente Márquez Xterling que estaba nuevamente de embajador en México por el resto de su vida el recuerdo de aquel día no abandonaría a las Curain a pesar de que trató de mantenerse en silencio cada vez que se puso en duda su lealtad hacia el presidente asesinado respondió a las acusaciones que se le hicieron pero pese pero pese a sus argumentos permaneció marcado por su participación en la caída del presidente Madero y durante mucho tiempo quedaron en el aire muchas preguntas ¿qué responsabilidad había tenido? ¿realmente había orado con ingenuidad? había orado con buena fe como otros decían que no era culpable era inocente respuestas y opiniones seguirán habiendo muchas mientras se sigue escribiendo y reescribiendo la historia muchas gracias aplausos y reescribiendo y reescribiendo